¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Malloween! ¡Es Halloween! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Puedes hacer una máscara espeluznante! ¡Sí, sí, sí! ¡Una máscara espeluznante! ¡Puedes hacer el sombrero de una bruja! ¡Sí, sí, sí! ¡El sombrero de una bruja! ¡Es Halloween! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Sí, sí, sí! ¡Podemos sonar la campana! ¡Sí, sí, sí! ¡Podemos sonar la campana! ¡Gritemos todos dulce o truco! ¡Sí, sí, sí! ¡Gritaremos dulce o truco! ¡Dulce o truco! ¡Es Halloween! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Yuuuuh! ¡Probemos! ¡Pueden dar las gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Nos encanta dar las gracias! ¡Es halloween! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos por dulce o truco! ¡Feliz Halloween! ¡Suscríbete!